Luego de que el entonces candidato presidencial Ricardo Anaya fuera señalado por la hoy desaparecida Procuraduría General de la República, PGR, por su supuesta participación en el delito de lavado de dinero, quedó libre de toda culpa. De acuerdo con el periódico Reforma, dos días antes de terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto la PGR determinó que no existían pruebas que vincularan a Anaya en operaciones ilícitas, por lo que decidió exonerar al excandidato presidencial de toda culpa. Según el documento al que tuvo acceso dicho medio, la PGR señaló que la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera no acreditó la ilicitud del recurso. Sin embargo, se encontró que los recursos son operados a través de actividades ilegales desde un crédito bancario de una inmobiliaria, descartando la participación de Ricardo Anaya. Siempre lo dijimos y el tiempo nos da la razón, en el proceso electoral hubo una perversa estrategia para atacar y desprestigiar a Anaya. Para arroba ricardoanayacpic.twitter.com barra m0vj8saznaj.marcocortés.marcocortés.marcocortés.marc.5.2019. Por lo anterior, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, PAN, Marco Cortés, afirmó que en los comicios de julio de 2018 hubo una perversa estrategia para atacar y desprestigiar a Anaya. A través de su cuenta de Twitter, agregó que siempre lo dijimos y el tiempo nos da la razón. Cabe recordar que Anaya Cortés fue investigado por una denuncia en su contra, registrada en noviembre de 2017, por presuntamente operar la compraventa de una nave industrial al empresario Manuel Barreiro. Las acusaciones surgieron el 20 de febrero del año pasado, casi al inicio de la campaña en la que Anaya contendió como candidato de la Coalición por México al Frente conformada por el PAN, el Partido de la Revolución Democrática, PRD y Movimiento Ciudadano. Anaya Cortés acusó posteriormente al Partido Revolucionario Institucional, PRI, y a la PGR de uso faccioso de las instituciones para atacar su candidatura. Con información de DeMéxico. ¡Suscríbete al canal!